Os presento a Diego Olmo. Diego Olmo es, desde hace 13 años, el encargado, el responsable del laboratorio de sanidad vegetal en la Comisadería de Agricultura que tenemos. También es profesor de patología vegetal en la universidad y ahora está muy metido en el estudio de enfermedades bacterianas. Fúgicas, sobre todo. En el cultivo de la almena. Es uno de los técnicos que sabes que puedes acudir cuando tienes algún problema sobre patología de cultivos y siempre te da una buena solución. También es el que, cuando ha podido y cuando el tiempo se lo ha permitido, han sacado un boletín vegetal que también era de mucha utilidad. En él pensamos, para dar una charla sobre enfermedades y plagas que se podían transmitir a través de plantel, a través de semillas, a través de material vegetal. Porque es de los que más tocan en el día a día este tipo de problemas. Así que confiamos y estamos seguros de que va a tener una obstrucción. La parte de práctica. Si tenéis algunas preguntas, supongo yo que las podrán... Bueno, muchas gracias a Miquel y a la organización por haberme invitado a participar en estas jornadas tan interesantes. Y, bueno, bienvenidos a todos los que vengáis de fuera. Y, nada, vamos a dar paso a... El problema es que es una horita. Entonces, claro, hablar de plagas y enfermedades en general de Mallorca... Pues, bueno, he querido destacar algunas de las más importantes. Y, bueno, supongo que la mayoría ya conoceréis algunas, otras quizá no tanto. Y, bueno, quizá recalcar las que nos preocupan un poco más aquí en Mallorca. Y luego darle un enfoque un poco relacionado con agricultura ecológica y transmisión por semillas. No todas las que veremos aquí se transmiten por semilla. Pero también es interesante que conozcamos un poco la idiosincrasia de la isla y la casuística que se da aquí respecto a ciertas plagas y enfermedades que a lo mejor en otros sitios no son tan relevantes o tan importantes. Bueno, en la primera parte de la charla, pues hablaremos de plagas. En principio, pues dentro de los ácaros, lo que más nos interesa... Bueno, como en todos sitios, el principal, aunque hay muchos más, eriófidos y otros tetraníquidos. Pero, bueno, uno de los más importantes, como ya sabéis, es la araña roja, cuyos síntomas, pues, bueno, se basan en la alimentación del ácaro con una decoloración generalizada de las hojas. En este caso, pues he puesto un ejemplo de unas hojas de tomate. No sé si lo apreciáis bien. Pues, bueno, una decoloración generalizada, una disminución del desarrollo y la presencia de telarañas es bastante evidente. Sobre todo, en este caso, pues en frutos típicos, en frutos de tomate de ramillete, típico aquí en Mallorca, pues en conserva, pues en la costura ante la conservación o el almacenaje, pues te puede pasar esto, un ataque de ácaros y la presencia de telarañas. Para el control, quizás se me ha escapado algo convencional durante la charla, espero que no, casi todo lo que he puesto es productos que están autorizados en agricultura ecológica. Luego, sobre la desinfección de semillas ya hablaremos, ahora hablaremos y creo que podemos hacer un debate, porque ahora veremos. Pero, bueno, mientras hablemos de plagas y demás, pues, bueno, el control tradicionalmente de ácaros es mediante azufre o ácaros depredadores, normalmente perteneciente a la familia, al grupo de los fitoseiros. Dentro de los homópteros, pulgones, cochinillas, moscas blancas, pues, bueno, en Mallorca no nos escapamos, como en ningún sitio, y, bueno, los cultivos afectados, pues prácticamente todos, los síntomas y daños a través de la alimentación que hace el pulgón con su estilete, pues, se producen deformaciones de las hojas, que se abarquillan, aparece la negrilla como consecuencia de las excreciones de melaza que produce el pulgón y las hormigas asociadas, ¿no? No sé, que empiece a sonar esto. Bueno, el pulgón sí que es cierto que, bueno, está bastante condicionado por las temperaturas y en su época o ciclo, pues, bueno, normalmente se empieza en primavera, en verano baja un poco y hasta mediados de otoño, pero fundamentalmente controlando los primeros focos, si es necesario, que a veces se puede sobrevivir, pues, bueno, no es demasiado importante, pero otro de los problemas principales que tienen los pulgones y que sí que ya nos van a interesar un poquito más cuando empecemos a hablar de la transmisión de enfermedades por semilla, es la transmisión de virus. Los pulgones, hay muchos otros insectos y otros organismos, incluso bacterias, nemátodos, hongos, son transmisores de virus. El más eficiente en la sanidad vegetal como transmisor de virus son los pulgones, ¿vale? Y, bueno, os he puesto aquí simplemente dos ejemplos, el cucumber mosaic virus y el virus de la sarca, un virus de frutales y un virus de hortícolas muy polífago, pues, bueno, para que tengáis en cuenta, supongo que ya lo sabíais, que los pulgones son los principales transmisores de virosis. Para el control, pues, bueno, nin, jamón potásico, es lo que normalmente se suele recomendar en la agricultura ecológica, respetar la fauna útil y promocionar y provocar que esa fauna útil tenga un buen desarrollo y evitando el uso de insecticidas que la agredan y actuar siempre que se pueda, como he dicho al principio, controlar los primeros focos es bastante importante en el control de pulgones. Poneros algunas fotos de ejemplos, es muy típico el abarquillamiento de las hojas, el arrugado de las hojas, no todos lo hacen, pero bastantes, en frutales fundamentalmente. Y bueno, pues, para hablaros de otro homopte, no solo quedarnos con los pulgones, podríamos citar a las moscas blancas. Muy similar el daño en cuanto a que debilitan también la planta, no abarquillan tanto la hoja, pero sí aparece la negrilla y las hormigas que cuidan a las moscas blancas. Es muy frecuente la aparición en invernaderos durante todo el año, tanto bemisia como, aquí dice ambas, porque bueno, hay dos especies fundamentales, bemisia y treleurodes, no la he puesto, pero bueno, son las más frecuentes bemisia, tanto en campo como en invernadero, y bueno, simplemente son dos especies distintas. Y es importante porque hay un virus, un virus un poquito especial, porque es un virus de ADN, normalmente los virus que afectan a los vegetales son de ARN, es un virus un poco especial, que es el virus que todos conocemos como virus de la cuchara, me imagino que ya lo conocéis y habéis convivido con él. Bueno, pues sabéis, me imagino que la transmisión es por mosca blanca. Antiguamente se hablaba de dos razas, ahora ya se consideran dos especies distintas, o incluso hay más especies, pero en España frecuentemente tenemos el virus TILC-V, como os lo he puesto aquí, antiguamente se decía que había dos razas, la israeli y la cerdeña, y las primeras variedades comerciales distintas a las que estáis abutados vosotros, pero las variedades que hicieron con mejora resistentes solo eran resistentes a la raza cerdeña, que era la menos agresiva, por decirlo de alguna manera. Al final se vio que eran dos especies, se hacía con las variedades resistentes, lo que estabas haciendo es una selección también de la especie del virus más agresiva, y al final no ha servido de nada. En ese sentido, las resistencias porque eran solo a una raza y se hacía una selección que se demostró que al final era una especie distinta. En definitiva, no tiene más importancia, bueno, la tiene, pero vamos a adelantar, con el control de la mosca, pues bueno, es típico en el uso de azadiractina, como parasitoide en carsia, es el típico parasitoide de la mosca blanca, y bueno, pues tiene bastante importancia también la eliminación de cultivos, de restos de cultivos anteriores. Bien, otro homoptero que nos preocupa, otro grupo de homopteros que nos preocupan bastante son las cochinillas, y en concreto, bueno, aquí os voy a poner algunos ejemplos de diaspinos. Se podrían poner, como os he dicho al principio, muchísimos ejemplos más, pseudocóxidos, cóxidos, pero bueno, yo creo que para hacernos una visión un poco de lo que más abunda en Mallorca, y aquí tendremos un ejemplo interesante con la nodiela, ahora lo contaremos, pues bueno, hemos puesto como ejemplo de cóxidos los diaspinos. Los diaspinos, supongo que muchos ya los conoceréis, son estos cóxidos, estas cochinillas planas, que tienen una especie de caparazón, atacan a todas las especies de árboles frutales y cítricos, sobre todo inician la actividad en primavera, tienen entre tres y cuatro generaciones al año, el daño principal es la depreciación del fruto, la depreciación comercial del fruto, que bueno, pues según en qué mercados, pues pueden tener más o menos interés. Ellos simplemente pican, chupan la savia, y bueno, y también, no solo de los frutos, también en las ramillas, pero no tienen un daño más relevante que la depreciación, como veremos ahora posteriormente. En el control, tradicionalmente, tanto en convencional como en ecológica, se usa el uso de aceites, de lo que conocíamos tradicionalmente como aceites de verano, que es aceite de parafina. Es importante saber que el control en este caso, debido a este caparazón que tienen estas cochinillas, es importante hacerlo cuando están en fase sensible, cuando son larvas móviles. Aquí vemos algunos ejemplos, en este caso Piojo de San José, y os he contado que hay un caso muy particular, que es Anodila auranti, es la principal plaga de los cítricos en casi todo el mundo, exceptuando Ceratitis, lógicamente, pero el principal día espino, después de Ceratitis, es la principal plaga de todo el mundo, y en Mallorca la tenemos desde hace muy poquito. Ahí hemos estado libres de Piojo, este es el Piojo Rojo de California, en Mallorca hasta 2005, si no recuerdo mal, 2004-2005, fue cuando nos apareció. Primero entró en Ibiza, las primeras citas son de Ibiza, y un poquito después ya entró en Mallorca, pero bueno, prácticamente fue el mismo año. Y aquí, bueno, simplemente os he puesto, supongo que en la carpeta que os habrán colgado la información, os he puesto algunas fotos de los típicos, las cochinillas típicas que nos encontramos en los cítricos, tanto diaspinos, como en este caso hay alguna que no es un diaspino. En cuanto a los lepidópteros, pues especialmente, desde los últimos años, tenemos una mariposa, una oruguita muy fastidiosa, que todos conoceréis, que es la tuta absoluta. Si no recuerdo mal, los años me bailan un poco, pero fue en 2005 cuando nos avisaron desde Ibiza que tenía un problema y que, bueno, se sospechaba que era, se trataba de esta plaga. Nos trasladamos a Ibiza y en llamadas, además era de los primeros focos que iban a ser oficiales. Esto entró por Castellón, si no recuerdo mal, era la comunidad valenciana y si no recuerdo mal, era en la provincia de Castellón, un pueblo de la provincia de Castellón. Si no recuerdo mal, era Benicarlo. Pero la primera confirmación oficial con el ministerio, de hecho, yo estaba en Ibiza y me estaban llamando al móvil desde el ministerio para ver si realmente lo confirmábamos o no lo confirmábamos, fue aquí, en Ibiza. Luego se tiró del hilo y se vio que había habido también en Benicarlo. Pero bueno, simplemente comentaros que, de hecho, en los listados de cuarentenas esta plaga no estaba, no estaba todavía en los listados de cuarentenas, no se vigilaba porque esto en principio estaba en Sudamérica y, bueno, pues no había, se supone que vino con tomates, con plantel, esto también hay que tener mucho cuidado cuando vamos de viaje a otros continentes, incluso como en este caso y alguien se trae una plantita el daño que puede hacer. Se supone que esto vino en primera clase o en, esto vino con pasaporte pero del otro tipo, no pasaporte fitosanitario, sino del señor que se supone que entró de unas plantas que trajeron de Brasil. Bueno, ya fuera anécdotas, pues deciros que me imagino que muchos ya la conoceréis, es una oruga que hace galerías en las hojas porque se come la epidermis y se come lo que es el mesófilo de la hoja, muchas veces nos encontramos la larva aquí dentro y lo más importante es que también hace galerías en los frutos. Muchas veces tiene preferencia a entrar por debajo de lo que queda del cálice en el fruto. Es de la familia gelequidae, entonces es importante que la distingamos de otro gelechido muy importante que es la torimea o perculeia, la polilla de la patata, porque tuta en principio afecta a tomate pero también la podemos encontrar en algunos casos en judía, en berenjena y en patata. Tanto en berenjena como en patata es muy frecuente también la presenta de torimea o perculeia que es la polilla de la patata que es otro gel líquido muy parecido. La principal diferencia es la cápsula protorácica que tiene aquí detrás de la boca si es toda la zona detrás de la cabeza es oscura sería la polilla de la patata, no es de cuarentena, es bastante más fácil de controlar pero si solo es una línea es un bigotito luego si queréis profundizar en el tema tenemos colgada en la página web de Sanidad Vegetta que ahora luego la comentaremos tenemos algunas fotos diferenciando las dos si solo es un bigotito es una zona estrechita es cuando se trata de tuta lo digo porque en los primeros años se generaba confusión bueno, los primeros meses hay que ser exactos generábamos confusión en alguna detección sobre todo en una vez que recuerdo en berenjena pero bueno perdón para el control muy importante en tuta el bacillus la verdad que si lo pillamos si le pillamos la tuta desde un principio pues bueno la detectamos pronto y tratamos las tomateras desde que no son demasiado grandes con bacillus pues podemos controlarla bastante bien y luego tenemos por suerte bueno, no lo he puesto pero también está el espinosan materia activa que me imagino que está autorizada en agricultura ecológica en cítricos lo está para otros tratamientos pues bueno espinosan tenemos muchas opciones de control biológico en concreto míridos tenemos nesidio coris macrolofus cuidado que en algunos casos si no hay suficiente tuta se hacen fitófagos pero bueno en principio entre el bacillus y los míridos y el espinosan se controla se puede controlar bastante bien también tenemos feromonas trampas de agua un montón de alternativas para tuta que la verdad que a diferencia de otras plagas muy de moda como el picudo que no tenemos nada que hacer no hay muchas posibilidades en tuta si tenemos vale por poneros otras orugas muy típicas pues yo que sé podemos haber puesto miles helicoverpa no sé un montón de tipos de orugas pero bueno por poneros otro ejemplo de las orugas muy frecuentes y que preocupan mucho en general a todos los agricultores son las rosquillas las espodopteras ya sabéis que se alimentan de las hojas y los frutos causan sobre todo daños porque son de hábitos normalmente rastreros están por el suelo se llaman rosquillas porque cuando se les molesta se enroscan tenemos la rosquilla verde la rosquilla negra bueno pero lo que os quería decir es que causan sobre todo más daños en plantas de bajo porte o rastreras tienen entre 3 4 generaciones desde julio a octubre aunque los máximos se dan en julio son bastante difíciles de controlar hay que pillarlas desde cuando son estadios jóvenes las larvas son estadios muy primarios porque luego generan resistencias entonces si antes de que la plaga nos evolucione demasiado y sobre todo las orugas no sean demasiado gruesas por decirlo de alguna manera con bacillus y sobre todo aquí se usa también el bacillus con cebado se suele utilizar agarroba triturada o salvado pues funciona bastante bien ¿vale? bueno en coleópteros pues si no recuerdo mal el ejemplo que os he puesto más típico de Mallorca y como no de porreras y sus albaricoques es el gusano cabezudo en Mallorca es una plaga con mucha importancia sobre todo en los frutales de secano principalmente es un bicho que el agua no le gusta nada incluso en las recomendaciones de control se recomienda regar en las épocas bueno sobre todo en primavera algún riego sirve bastante para controlar a este bicho que se pasa entre un año y medio y dos años se puede pasar ahí haciendo daño en las raíces en estado de larva el adulto ataca las brotaciones también el típico síntoma justamente he buscado fotos y no tenía ninguna pero el típico síntoma es o puntas del árbol peladas eso es el típico síntoma que vemos desde lejos y ya vamos asociando luego nos podemos encontrar adultos en algún momento dado y ya así el árbol se nos va muriendo va marchitándose y en el momento que lo tengamos que arrancar nos encontraremos las larvas en las raíces y el cuello para el control pues bueno podemos hacer muy poco pero es que en convencional tampoco hay prácticamente nada que se pueda hacer entonces los riegos en primavera que tenga la posibilidad de hacerlos recoger adultos manualmente se ven son bastante torpones de movimientos lo que sí son muy duros de matar también esa es otra cuestión que coger casi dos piedras para chafarlos porque son súper duros y bueno algún tratamiento en mayo o junio que se suele hacer en convencional pero la verdad es que ni siquiera hay muchos productos autorizados ni que vayan bien contra el cabezudo hay que convivir con él con los riegos y bueno poca cosa se puede hacer algunos ya lo conoceréis es este coleotero el adulto es pues bueno es bastante bonito es muy duro como os digo y en las raíces pues le llaman cabezudo precisamente porque tiene este cuerpo esa estructura tan particular la larva y finalmente pues pasamos a dipteros y comentaros pues bueno el diptero más famoso en todo el mundo es ceratitis capitata la mosca de la fruta bueno ya sabéis que la hembra hace la puesta en los frutos ya cuando están madurando viene el cambio de color las larvas desarrollarán dentro del fruto y a partir de ahí se producen producciones secundarias el control para el control tenemos también muchas alternativas como en el caso de la tuta podemos practicar captura masiva con mosqueros si no hacemos captura masiva el mosquero simplemente nos sirve también para un monitoreo podemos hay métodos de sueltas de machos estériles que se han probado y han funcionado muy bien en la comunidad valenciana aquí en Baleares probamos un método de quimio esterilización que no tuvo demasiado buen resultado también es verdad que se hizo en la baile de Soyer y es un sitio muy particular para hacer ensayos y bueno no funciona demasiado bien también ha sido abandonado hay que decirlo en la península también es un método de la quimio esterilización que no ha tenido demasiado éxito pero la captura masiva sí que se usa con frecuencia y en caso de tratamientos químicos pues bueno lo más racional sería hacer los tratamientos a ver si lo encuentro cuando hay más de media captura por trampa iría y como materia activa que se está recomendando recientemente y que está autorizada en agricultura ecológica es el espinosat además bueno si no hay ninguna casa comercial nueva que haya sacado la materia la nombre comercial es espintorcebo porque hasta hace poco solo había ese no estoy muy seguro si hay alguna casa comercial que tenga más bueno simplemente os he puesto aquí algunos ejemplos de trampas que se suelen usar tanto en monitoreo como en captura masiva esta ya está un poco en desuso la tipo McPhail y tenéis las tipo Tefri y las que mejor están funcionando últimamente y están recomendadas por casi todas las comunidades autónomas es la tipo Provodel que es una trampa que lleva unos unos canutitos en los agujeros aquí tenéis una trampa de la quimioesterilización que usábamos la idea era atraer machos y que pasando por un por una sustancia que los esterilizaba a la larga las poblaciones no no evolucionasen y bueno ya os digo que no dio demasiado buen resultado y no solo aquí como os he dicho también es verdad que en la baile de Soyer es un sitio muy particular pero en la península también se está abandonando fotos de daños me imagino que muchos ya lo conocéis las picadas en naranja en albaricoque y en melocotón pues mirad algunas aquí también nos bueno aquí vemos la larva y las posiciones que se generan después cambiamos de bloque y ahora sí que pasaremos un poquito más a hablar de no todas pero bastantes de las enfermedades que veamos ahora que sí que hay cierta transmisión por semillas o por material de propagación vease por ejemplo un tubérculo de patata de siembra ¿vale? en el caso de los hongos como siempre os digo que pongo ejemplos como muy típicos el primero de hecho no tiene mucha implicación las semillas pero yo creo que no nos podemos ir de Mallorca sin ver algunas comentar o ver el oirio o lo que aquí llamamos sendrada bueno deciros que los oirios estos ascomicetos son parásitos obligados son frecuentes en climas cálidos normalmente las primaveras que se nos dan aquí son bastante secas y cálidas como bien hemos hablado del cambio climático pues lógicamente cada vez tenemos más problemas de oirio en Mallorca cada vez primaveras más secas salvo algún año concreto si no recuerdo mal 2005 2008 perdón fue un año muy lluvioso en primavera y tuvimos muchos muchos problemas de mildiu que es el otro grupo de hongos o de sintomatología fúngica tradicional en plantas en general y ese año pues mucha gente sobre todo pues gente aficionada a la agricultura tuvo más problemas con porque no no estaba habituado a tratar el mildiu lo más habitual es el oirio como os digo en Mallorca entonces bueno conidias que se diseminan por el viento y el tratamiento típico es el de azufre porque bueno degrada las ceras que tienen las esporas del oirio tienen un alto contenido en agua y debido a que tienen una cubierta acerosa para proteger esa esa conidia el azufre pues es un buen método de control tradicional y en principio autorizado en ecológica el típico oirio que preocupa la mayoría de la gente y más en Mallorca por lo que os decía por las condiciones de las primaveras aquí es el oirio de la vid os he puesto aquí algunos ejemplos en hoja y sobre todo lo que más preocupa es el daño que hace al fruto cuando todavía está en crecimiento matando células de zonas de la epidermis que cuando el fruto sigue creciendo esas zonas no crecen y lo que producen es un rajado del fruto porque esas células están muertas y se raja el fruto a veces si ya ha terminado de crecer y la muerte de células no es suficiente para que se produzca el rajado lo que nos queda es la retícula del micelio del hongo y las estructuras que genera ese hombro que genera unas estructuras llamadas cleistotecas bueno pues nos quedan en las vallas pero oirios hay en muchos cultivos os he dicho que son parásitos obligados también son muy específicos parásitos obligados significa que no se pueden aislar en laboratorio los tenemos que ver siempre sobre la muestra vegetal y además hay muchos oirios muy específicos de planta el oirio de la vid no es el oirio del melón en este caso es otra especie el oirio de la judía oirios en cereales en evónimo es muy frecuente cuando vais por ahí por los pueblos o ciudades que se utiliza mucho esta planta como ornamental nos lo podemos encontrar con mucha frecuencia y aquí en Mallorca como no en algarrobo el oirio del algarrobo pues principalmente una de las pocas enfermedades que tiene el algarrobo es el oirio oirio en ceratonia en este caso pasamos a otro grupo de enfermedades y aquí ya empezaremos a hablar de transmisión por semilla con particularidades en este caso enfermedades vasculares causadas por hongos en las enfermedades vasculares causadas por hongos las principales especies implicadas hay muchas más pero bueno las principales son verticillium y fusarium fusarium oxisporum en concreto algunas formas especiales del mismo la diferencia de estos hongos bueno lo que hacen es ya os imagináis que si son vasculares el hongo lo que se desarrolla en los vasos silemáticos y los destruye o como consecuencia del ataque se producen tilosas en el propio vaso silemático como una reacción la tilosa es un hinchamiento de la célula que tapona el vaso impide el paso del agua por el silema ¿vale? pero eso es como una reacción de la planta como os he dicho tenemos dos especies que me imagino que habéis oído hablar de ellas que es verticillium y fusarium y la diferencia principal es que el verticillium bueno hay muchas otras pero respecto al rango de hospederos que tienen pues verticillium es bastante polífago y fusarium es monófago porque fusarium oxisporum no dice mucha cosa hay formas especiales una categoría taxonómica por debajo de más que taxonómica sería como una categoría patológica por debajo de la especie que es bueno para cada especie para cada cultivo deberíamos determinar cuál es la forma especial ahora veremos algunos ejemplos pero bueno para empezar con el verticillium deciros que verticillium que quizá es el más importante patógeno de alcachofa como decíamos es muy polífago entonces verticillium dahliae es el principal problema en alcachofa para las marras de nascencia en berenjena la berenjena es muy susceptible el algodón no es un cultivo frecuente aquí pero es muy susceptible y lo que más nos trae de cabeza en Mallorca es la variedad picual de olivo o hay otras variedades también muy sensibles bueno en Mallorca en toda España yo creo es la algunas variedades de olivo os he puesto un ejemplo picual que es muy sensible a los ataques de verticillium vale os he puesto un ejemplo de fusarium hay otros ejemplos más pero bueno fusarium os lo he puesto aquí abajo como vascular en tomate que lo vamos a ver con un ejemplo y en palmeras pues bueno como una curiosidad también hay algunas especies que son algunas formas especiales perdón que son que atacan a palmera en las enfermedades vasculares el principal problema que tenemos es que no hay tratamientos químicos efectivos lo principal es usar un material de propagación en condiciones con garantías fitosanitarias evitar los suelos o los terrenos que han tenido antecedentes de verticillium si vamos a poner por ejemplo olivo de la variedad picual pues evitar zonas donde haya habido hortícolas durante muchos años porque aquí la principal fuente de inóculo está en el suelo el verticillium genera unas microescleroceos que quedan en el suelo el principal punto que hay que controlar en el verticillium es el tema del suelo y el material vegetal que nos viene otro método de control que se hace habitualmente es la solarización biofumigación es más efectiva en fusarium que en verticillium por el tipo de esporas o sí clamidosporas o estructuras de reserva que hace para mantenerse en el suelo de manera viable fusarium es más sensible a estas técnicas y bueno retirar las plantas muertas con el fin de reducir la cantidad de inóculo que se va a quedar en suelo por poneros ejemplos de la transmisión por el material de propagación ya hemos dicho que íbamos a empezar con este tema sería en el caso de fusarium oxisporum la forma especial licopérsici acordaros que os he dicho que fusarium oxisporum en general un fusarium oxisporum hay muchos que son saprófitos es muy frecuente en los suelos pero cuando lo aislamos del interior de los vasos de una planta y se hacen una serie de pruebas de patogenicidad o incluso por técnicas de biología molecular podemos llegar a determinar si es la forma especial que ataca en este caso al tomate pues sí que está citada cierta transmisión por semilla pero en principio la mayoría de la bibliografía dice que con cualquier técnica habitual de desinfección de semilla es fácil de eliminar y que el porcentaje es bastante bajo como veremos también que pasan los virus dentro de lo que es el ciclo de la enfermedad la transmisión por semilla parece que no tiene demasiada importancia en el caso del fusarium oxisporum no quiere decir que tengamos la mala suerte que nos pase a nosotros pero en principio a grandes rasgos tiene poca importancia y en verticilium yo creo que la principal la principal transmisión por material de propagación sería en el caso de la alcachofa que se transmite de manera vegetativa pues bueno en esos esquejes de plantación es frecuente que si el material no viene con unas garantías y de una confianza nos lo podamos encontrar bueno os he puesto unas fotos aquí para que veáis síntomas en verticilium la típica seca de aquí no se ve demasiado bien no se bueno si se ve bastante aceptable es la seca de los de los vasos y lo que es muy típico en verticilium es las secas unilaterales hasta a nivel de hoja verticilium tiene muy fácil el crecimiento longitudinal una vez ha contaminado o ha infectado una planta el crecimiento a lo largo de los de los vasos de hecho esporula dentro del silema y el silema va llevando el agua y los nutrientes y además va llevando las conidias del verticilium pero el crecimiento transversal dentro del tallo o de la rama es muy lento con lo cual se produce pues imaginaos una especie de quesito dentro y solo esa parte es la que tiene problemas de manera que cuando llegamos a la hoja nos encontramos con una seca unilateral si encontráis secas unilaterales es muy frecuente que se trate de verticilium este es un ejemplo no muy bueno para explicar esto pero bueno si fijáis la zona de arriba está mucho más contaminada que la zona de abajo mucho más necrótica en este caso era en alcachofa alcachofa es súper sensible al verticilium alcachofa y yo diría que de las hortícolas también la berenjena aquí tenéis un ejemplo de verticilium en tomate veis que hay una degradación del silema la médula a diferencia de otros patógenos se mantiene bien pero todo lo que es alrededor de la médula el silema tiene problemas no hay mucha diferencia de lo que haría un fusarium un fusarium vascular en tomate haría lo mismo fijaos de nuevo en este caso en patata la seca de un foliolo de manera unilateral o asimétrica y en olivo la foto no se aprecia demasiado bien un día nublado pero si fijáis todo este lado tiene hoja y todo este lado se ha secado la hoja es lo mismo seca unilateral en las ramas del olivo lo que es muy característico también si nos encontramos unas coloraciones rojizas violáceas pues ya sabemos que tenemos verticilium y deciros que hay cepas que se conocen como cepas agresivas de verticilium que son las que más preocupan que nos pueden producir una lo que se llama una apoplejía o un colapso rápido de la planta como vemos en este ejemplo verticilium si tienes la suerte que tienes una cepa una cepa de longo que te ha atacado que no es la agresiva pues bueno puedes convivir más o menos podando eliminando inóculo como puedas pero como te toca la cepa agresiva el árbol se te va tan rápido como si fuera la tristeza de los cítricos cuando es agresivo lo mismo es un colapso rápido en el suelo el verticilium tiene bastante bastantes de permanencia y además el tema se ha hablado hasta de 10 años y bueno es difícil saber pero además el problema es que los microesclerocios profundizan mucho entonces las pruebas que se han hecho con solarización biofumigación no llegan a la profundidad adecuada en fusarium las clamidosporas sí que quedan un poco más más en superficie y por lo que por lo que he leído y bueno por lo que sabemos pero el verticilium la mayoría de los casos nos encontraremos con este con este asunto que profundiza bastante los microesclerocios y bueno aquí os ponía un ejemplo de fusarium forma especial licopérsici que es el fusarium oxisporum perdón fusarium superum que es el tradicional vascular en tomate hay otro que es el radicis licopérsici que queda más confinado al cuello y la raíz pero bueno tiene más importancia este afecta a toda la planta produce un marchitamiento generalizado y los vasos pues muy parecido a lo que hemos visto antes del verticilium en cortes longitudinales nos encontramos con ese problema aquí Aynan me pasó un artículo bastante interesante porque venía a decir que nos encontramos una gran cantidad de microorganismos en la semilla pero que por suerte la mayoría bueno está aquí en la presentación y supongo que lo podéis encontrar si no se lo pedís a Aynan porque la mayoría de estos organismos se hizo unas pruebas de patogenicidad y por suerte no salieron positivas o sea no se comprobó que esos patógenos podían pasarse estaban presentes en la semilla pero no se pasaban a la plántula ¿vale? entonces es una cantidad de pues digamos contaminantes o hongos que están sobre la semilla nos encontramos pues bueno una serie de hongos como alternaria se encontró fusarium oxisporum lo que pasa es que no se determinó y de hecho no debía ser forma especial licopersici porque no afectó a la plántula en las pruebas de patogenicidad sin embargo yo aquí había marcado lo que pasa es que no creo que es imposible que lo leáis es que bueno aquí se hicieron pruebas también de la de desinfección por inmersión en lejía si no recuerdo mal pero claro aquí hay una nota que dice que en agricultura ecológica no está autorizado el uso de lejía en la desinfección sigue igual porque esto es de 2011 creo me imagino que sigue sin poder o no está como recomendado salvo en casos especiales bueno lo dice en la nota esta entonces claro tenemos un problema porque casi solo ya voy adelantando que en la mayoría de los casos en virus también se recomiendan inmersiones en lejía o fosfato trisódico fosfato monosódico bueno en serie de sustancias pero solo podemos irnos al calor seco en principio que ahora ahora lo veremos lo que pasa que en algunos cultivos tenemos un problema con la germinación después y ya lo veremos bueno ponemos simplemente un ejemplo de que hay otros fusarium también vasculares es muy típico en palmera el fusarium nosisporum forma especial canariensis y lo característico de este hongo es la seca unilateral como pasaba con el verticilium este es un caso un poco particular cuando media palmera se te seca es típico la presencia de fusarium nosisporum en este caso la forma especial canariensis y pasamos a los carbones que ahora después os van a hablar de tiletia son los típicos hongos donde la semilla tiene una importancia fundamental los carbones de los cereales pertenecen al género hostilago la mayoría son basidiomicetos y son un poco especiales bueno en su en el tipo de esporas que tienen la semilla está en el en el forma parte del inóculo primario perdón el inóculo primario está en la semilla entonces en convencional pues bueno lo que se suele se suele hacer es que la semilla viene tratada y ya no suele haber problemas incluso tienen hasta fungicidas sistémicos como os digo no suele ser gran problema porque la semilla está tratada ahora veremos que bueno veremos que hay dos tipos de carbones que son los carbones vestidos y los carbones desnudos dependiendo de si es vestido desnudo la implicación o las o el hongo se encuentra en la semilla más en la cubierta o más internamente y el control en el caso de los carbones de los carbones vestidos se puede se puede realizar solo con fungías de contacto me imagino que en agricultura ecológica con cobre se podía hacer algún algún tipo de control aunque ya digo que la comisión en esta de del organismo que regula a nivel europeo lo que está autorizado en lo que habíamos visto antes del fusarium dice que en principio hay que intentar conseguir que la semilla no tenga problemas pero bueno con el cobre yo creo que se podría hacer y y luego cuando el problema es cuando es un carbón desnudo porque se producen contaminaciones en campo que sí que llegan a adentro de la semilla y ahí tendríamos que ir en convencional podríamos ir a un fungicida sistémico este sería el caso de un carbón desnudo que como está soltando el desnudo significa que las glumas no están cubriendo las teliosporas del hongo y puede afectar a otras plantas que están en la floración y penetra dentro del embrión de la semilla de manera que ya lleva sistémicamente la enfermedad es curioso porque es en el carbón desnudo porque al ser desnudo se liberan en campo estas conirias sin embargo os he puesto precisamente tiletia que luego vais a ver en tiletia lo que ocurre es que es en la cosecha y entonces lo que quedan son las esporas quedan en la superficie por eso sí que se puede hacer tratamientos con fungicidas de contacto para protegerlo bueno simplemente fotos vestido pues ya os imagináis sigue manteniendo la forma del grano y en carbón desnudo aunque las fotos no son muy acertadas pero bueno ya pierde la forma esto es una masa toda de esporas y un ejemplo de otro carbón muy característico que es el carbón del maíz que es en este caso lo que se produce dentro de una especie de agalla se producen las teliosporas aquí lo que normalmente se usa en convencional son las variedades resistentes y en el caso de agricultura ecológica pues no se pueden usar pero bueno a veces nos encontramos con este problema también bueno en principio no en principio ¿por qué lo dices? ah por el tipo de tratamiento en principio es vestido es un carbón pero bueno aquí lo que se suele hacer es eliminar estas mazorcas a la hora de pues claro en principio no hay no hay infecciones en campo o sea no hay infecciones no hay no debes evitar que haya ciclos secundarios esto sería digamos que esto podía ser inóculo para contaminar a otras a otras mazorcas entonces lo que se debería hacer es eliminar como están todas las conidias todas las conidias iba a decir todas las teliosporas dentro de las de estas de estas glándulas de los sacos ¿no? de estas agallas pues se deberían eliminar estas mazorcas y así se elimina la posibilidad que haya ciclos secundarios de la enfermedad en principio es un carbón vestido se podría considerar como un carbón vestido con cobre por un poco más de seguridad en principio sí la verdad que no he profundizado mucho con este porque no suele ser habitual esto fue creo que es la única muestra que me han traído y la que aparece en estas fotos ¿tenéis mucho problema? pues investigaré más sobre el tema y se lo comentaré ahí en ese caso os diré a ver cómo se podría porque claro aquí lo que maíz sí que tiene mucha mejora genética de variedades de las comerciales de las casas de semillas y sí que en principio toda la bibliografía te cita que hay variedades resistentes y que no genera demasiado problema en vuestro caso puede ser un tema interesante bueno otro ejemplo venga vamos a poner un poco de turbo es la ya sé que voy muy rápido pero bueno por suerte hoy con la tecnología tendréis la charla a vuestra disposición otro ejemplo es la sarna pulvulenta la sarna pulvulenta pero en este caso ya es transmitida por tubérculos lógicamente pues la sarna de la patata la sarna de la patata la sarna pulvulenta nos importa bueno luego hablaremos de una bacteria también otra sarna pero la pulvulenta es interesante porque es la que más preocupa a los agricultores la transmisión es a través de unos quistosoros que aparecen en unos cráteres y lo importante en este caso es que los animales pasa por el trato digestivo de los animales entonces el estiércol que viene de animales que han podido comer tubérculos con espongospora pues es un estiércol contaminado y podemos tener problemas luego en campo además no tiene tanto condicionamiento con el pH del suelo y la especie como pasa con la sarna que veremos después entonces sí que preocupa a los agricultores para que veáis algunas fotos pues son estos cráteres de los que salen bueno es un plasmodioforomiceto los plasmodioforomicetos son hongos que hacen unas estructuras multicelulares en este caso se llaman quistosoros dentro de esos cráteres están estos quistosoros los síntomas de sarna común causada por una batería y los de sarna pulvulenta a veces se confunden por eso lo ideal es hacer un diagnóstico en laboratorio preparando a partir de estas manchas preparando una preparación microscópica para poder ver estos cúmulos de células multinucleadas que son los plasmodio en este caso quistosoro de este grupo de hongos perdón esto es que estaba repetido así que avanzamos vale y ahora no transmisión por semilla pero sí por material de plantación un hongo típico en Mallorca y bueno en todos los sitios es el mórbol armilaria armilaria amelia roselinia necatrix no lo encontramos más en vivero casi roselinia que armilaria creo que tengo alguna foto si no recuerdo mal es justamente no he puesto pero bueno nos hemos encontrado en plantones de oligo nos hemos encontrado a veces armilaria perdón roselinia y armilaria es muy frecuente en suelos que drenan más suelos que se encharcan la característica principal es la aparición de placas miceliares de color blanquecino el olor a mo y bueno es muy típico en Mallorca en zonas donde ha habido antes terreno forestal pinos porque son sensibles también donde había almendros también es muy frecuente en principio afecta a casi todas las leñosas y lo que vemos es una desecación en general del árbol no tiene un control efectivo químico posible todo se debe hacer con medidas preventivas evitar plantar especies sensibles en suelos húmedos como os decía con fácil encharcamiento con dificultades de drenaje evitar plantar especies donde haya habido especies leñosas sin haber contrastado que antes no ha habido problemas de estos hongos cuando hay problemas hay que eliminar muy bien todo el material infectado eliminar muy bien los tocones raíces y utilizar siempre material de plantación sano y con garantías vale bueno simplemente comentaroslo porque es uno de los problemas como os he dicho tenemos que hablar un poco de las patologías principales en valleres pues bueno comentaros pues bueno esto es los la típica pudrición con presencia de placas miceliares a veces haciendo como una especie de abanicos debajo de la corteza es un basidio miceto hongo productor de basidiocarpos o setas y las hacen en la base del tronco en muchas ocasiones así en estos grupos vale son comestibles pero no tienen un valor tampoco muy gastronómicamente tampoco es que sean demasiado buenas pasamos a las bacterias bacterias bueno yo creo que esto lo podemos obviar necesitan aberturas naturales sus daños suelen ser por pudriciones les favorece mucho el nivel altos niveles de humedad y tanto en convencional como en ecológica lo único que podemos hacer es compuestos cúpricos no hay bactericidas ya ni en convencional antiguamente había bactericidas casugamicina y otros y otra serie de bactericidas se prohibieron todos y ahora hay algunos estudios que usan bacterias antagonistas como en agrobacterium con la aerobacterium radiobacter pero bueno tradicionalmente pues los compuestos cúpricos es lo más lo más habitual la diapositiva que os decía bueno hablaba de los síntomas de las bacterias unos síntomas típicos de bacterias es la bueno síntoma típico es pudriciones húmedas pudriciones blandas muchas veces asociadas a mal olor en algunos casos sobre todo en pectobacterium en tomate perdón en patata perdón y muchas veces también son vasculares se transmiten también por los vasos y este es un buen ejemplo es una bacteria muy importante es una bacteria de cuarentena es una bacteria las bacterias no hay muchas en bacterias fitopatógenas pero las pocas que hay son muy muy fastidiosas muy agresivas y se difunden muy rápidamente siempre asociadas a humedades transmisiones por contacto por el agua o sea tienen una difusión muy rápida y muy eficiente en este caso os pongo como ejemplo de una transmisión de una bacteria con síntomas vasculares y que afecta a hoja afecta a fruto pero sobre todo degrada los vasos y degrada incluso la médula como antes veíamos los hongos dejaban la médula pero aquí la veis ahuecada cuando veáis una médula ahueca ya pensad que estáis ante una bacteria puede ser esta o otras bacterias que hay en tomate pero esta quizá es la más importante es clavigater michiganensis subespecie michiganensis ¿vale? en fruto manchitas blanquecinas bueno sobre todo al final claro los vasos han degradado la planta entera se marchita ¿eh? otras bacterias en lugar de ser tan vasculares lo que hacen es una unos punteaduras en las hojas hay muchas os he puesto un ejemplo en tomate ¿eh? aquí sí que está citada la transmisión por semilla hay una diapositiva que no carga ha habido dos o tres que no han cargado pero hay una que no carga que es santomonas vesicatoria es una bacteria bastante frecuente y en cultivos en este caso yo había puesto un ejemplo en crucíferas en unas coles con un tipo con un síntoma característico de gracias se ve que está agujereado con un con una pudrición en forma de V que es santomonas vesicatoria y ya te digo no carga y ahora veremos una diapositiva que espero que sí que cargue que habla de tratamientos en semillas lo que pasa que además la he conseguido de un laboratorio que conozco que trabaja bastante bien entonces me fío bastante de lo que nos dicen y nos habla de desinfección con lejía tenemos el problema de que no está autorizado en ecológico entonces deberíamos ir a un tratamiento con calor no he leído no he leído nada al respecto de tratamientos con calor para bacterias sí que he leído algo y está referenciado en la bibliografía para virus no sé no estoy muy seguro pero con lejía en principio funciona bien y si no pues cobre y a ver qué pasa una mezcla de cobre y bueno aquí os he puesto este ejemplo para que veáis que bueno para que veáis otro tipo de sarna en patata que también entra muy frecuentemente como material de propagación en la patata de siembra que es la estreptomyces escabies que es la sarna común antes hablamos de sarna pulvulenta es un hongo un hongo un tanto especial porque es un plasmodioforimiceto es un hongo un poco especial pero en este caso estamos ante una bacteria el tema está que esta bacteria os decía no les preocupa tanto a los payeses porque esto es patata de siembra esto que estáis viendo y en el cultivo la patata de consumo no suele generar problemas en nuestra zona si nos fuéramos al norte de España posiblemente si tengáis más problemas porque las estreptomyces hay distintas especies no todas incluso no todas las escabies o las acidiscavies que ahora veremos son patógenas solo las que son capaces de producir una toxina que es la taxomina A de hecho nosotros hicimos un proyecto en la que buscábamos distintas estreptomyces estreptomyces es muy frecuente el suelo y lo que buscábamos eran las patógenas y por suerte hay una PCR una técnica de diagnóstico molecular que nos detecta si están los genes que producen la toxina entonces podríamos ver que hay muchas estreptomyces que puedes encontrar en el suelo que no son patógenas pero bueno en el caso que sean patógenas y tengan la toxina hacen estos cráteres pero estamos hablando de estreptomyces escabies esto nos venía con material de propagación sin embargo cuando nos encontramos en en nuestros en nuestros suelos perdón aquí hay una errata lo que debería lo que viene es estreptomyces acidiscavies lo que nos encontramos en la patata generalmente es estreptomyces acidiscavies la patata de siembra se produce en zonas del norte de Europa incluso en España se produce en Burgos y en Vitoria con lo cual tienen unos pH más ácidos y las estreptomyces que tienen ellos son estreptomyces acidiscavies en Mallorca no evoluciona entonces el agricultor está acostumbrado aunque ponga patata de siembra con sarna el consumo no tiene no tiene demasiados problemas efectivamente solo afecta a la piel es igual que la anterior solo afecta en las capas superficiales como os decía hablamos ahora de la desinfección en el vierzo tienen un problema con bacterias en el pimiento del vierzo creo que es una pseudomonas ahora recuerdo que es pseudomonas y recuerdo que pato pero y bueno habían hecho las compañeras de allí que las conozco personalmente pero bueno que trabajan bien habían hecho una recomendación que hablaba de la desinfección por que hablaba de la desinfección de la semilla para evitar los problemas de esta bacteria y bueno os he puesto esta diapo en la que he cortado estas recomendaciones y curiosamente habla también de las dosis de la alergia pero bueno volvemos al mismo asunto que la alergia en principio no está autorizada en ecológica y bueno simplemente ellas recomendaban esto que fuera alergia sin detergente y en función de la cantidad de semilla que fuéramos a de la cantidad de semilla que fuéramos a desinfectar pues había y la pureza o los gramos de cloro activo de la alergia que tuviera por listo pues las concentraciones de la dilución sería distinta ¿vale? pero en principio pues bueno ahora veremos que hay otras técnicas que la única posibilidad que tendremos será la del calor vamos a pasar a los virus como habéis visto bueno simplemente deciros que la mayoría de los virus son de ARN aunque a veces nos encontramos como hemos visto antes en algunos virus de ADN las formas y tamaños son variables bueno todo esto es lo que pongo a veces a los alumnos al principio no tiene más importancia los virus normalmente necesitan un vector pero los vectores suelen ser insectos hongos nematos como os he dicho al principio lo más habitual es que sean pulgones pero en algunos casos se transmiten mecánicamente por contacto y o por semilla es muy frecuente que los virus que se transmiten por semilla sean los mismos que se transmiten luego mecánicamente porque en la mayoría de los casos lo que nos encontramos es que el virus que se transmite por semilla se transmite desde la cubierta afortunadamente porque podemos hacer desinfecciones de la semilla y en muy pocos casos de los habituales que nos encontramos es un virus que esté en el embrión que sería ya una cosa más delicada de tratar ¿vale? normalmente los virus que nos vamos a encontrar de hecho casi todos pertenecían al grupo de los tobacomos hay virus y ahora luego se vio que eran distintas distintas especies y se consideró bueno que eran otros virus pero bueno todos pertenen al mismo grupo y todos al principio están en la cubierta lo que sí es cierto que cuando encontramos bibliografías sobre virus dice que el porcentaje lo veis aquí abajo el porcentaje de transmisión es bastante bajo podría llegar a 100% en la teoría pero en la práctica nunca o casi nunca suele sobrepasar el 50% de transmisión en muchos casos incluso no pasa del 20% de transmisión significa que si tú tienes una planta virótica con un virus por ejemplo el tomatomosaic virus que es un virus que se transmite por semilla esas semillas no pasaría del 20% de plántulas que luego van a tener el virus por esa vía no se conoce muy bien las causas pero algunas podría ser la presencia algunas de ellas podría ser la presencia de inhibidores la de que el virus no llegue a infectar los tejidos meristemáticos o que el virus consiga ser letal en muchos casos para los gametos por tanto no se produce semilla infectada bueno deciros que de unos 600 virus fitopatógenos descritos hay unos 120 que tienen la transmisión por semilla y como ya os he dicho casi siempre con un porcentaje muy bajo lo que si es cierto es que nos encontramos que en los virus muchos de ellos son muy polífagos afectan a distintas especies de manera que cuando nos encontramos con virus de esto habría que demostrar la transmisión por semilla en las distintas especies no es lo mismo demostrarlo para tomates si el virus también afecta a pimiento habría que demostrar que el pimiento también es exil eso hay que tenerlo en cuenta no quiere decir que en todas las especies a las que ataque ese virus se da esa transmisión y como os he dicho la gran importancia que tiene la transmisión de virus por semilla es que es inoculo primario que se transmite a lo largo del tiempo porque la semilla la tienes guardada y cuando vuelves a cultivar ahí está presente y viable el virus y lo más importante es el transporte a largas distancias mediante el comercio de semillas pues nos podemos encontrar un virus que estaba ayer en Taiwán o en unas semillas nos lo hemos comprado y ahora está en yo que sé en España bueno transporte a largas distancias la localización como os he dicho lo más habitual en los virus más frecuentes que nos vamos a encontrar en los ejemplos que os he puesto es que estén en la cubierta podrían estar en dos permonos en el embrión pero por suerte la mayoría de los virus que nos encontraremos están en la cubierta os he puesto aquí algunos ejemplos de los virus importantes que transmite por semilla por semilla presentes en España y pues bueno aquí simplemente os pongo que luego podéis profundizar un poco más algunos ejemplos de estos virus con su fotografía hablando un poco de la sintomatología el primero de ellos es el tobacomosaic virus afecta tabaco pimiento tomate berenjena hortícolas en general y como es un mosaico los síntomas son pues eso un mosaico zonas más oscuras zonas más claras en los foliolos verde claro verde más oscuro incluso zonas amarillentas haciendo ese mosaico en las hojas y también dando problemas luego en los frutos se transmite por semilla está en la cubierta externa tanto en pimiento como en tomate bueno tenemos otro virus que es antiguamente se consideraba una variante una raza del virus anterior que en este caso es el tomato mosaico virus virus del mosaico del tomate pues muy similar en hoja un mosaico verde oscuro verde claro incluso amarillento también afectando a pimiento esta foto es de una muestra que nos trajeron el año pasado si no recuerdo mal fijaos que parece casi una variegación de estas que realmente son virus también pues bueno un mosaico muy variegado aquí en la hoja y daños en fruto hay transmisión mecánica por contacto y por la semilla en la cubierta ahora hablaremos de control de esas semillas otro virus importante bueno importante relativamente tampoco es que sea demasiado frecuente no lo vemos con demasiada frecuencia aquí en Mallorca es el moteado suave del pimiento o el moteado atenuado el pipermil motovirus este lo mismo transmisión mecánica y por cubierta todos pertenecen a un mismo grupo que bueno viene del grupo del grupo principal el primero que se descubrió es el del tabaco y bueno pues lo mismo transmisión mecánica por contacto y por semilla finalmente un virus de descubrimiento reciente que es el virus del pep este es un virus muy mallorquín ¿no? el pep bueno esto es porque es el virus el mosaico del pepino dulce y en inglés le llaman el pepino mosaic virus pero no pepino de cucumber sino pepino de Solanum muricatum que es el pepino dulce no sé si sabéis lo que es Solanum muricatum intentaron bueno implantar este cultivo a ver si tenía algún éxito no ha tenido demasiado éxito pero sí que sí que trajo un virus y que en principio en el Solanum muricatum no tiene demasiada importancia ese cultivo pero es un virus que también afecta a tomate y lo mismo se transmite por contacto y por semilla y está en la cubierta principalmente afecta a tomate produce mosaicos también a veces punteaduras aquí no se aprecia demasiado bien pero había como unos puntitos marrones aquí se aprecia un poco más o cuando os pase en la presentación o si la descargáis ya veréis que aquí se apretan los puntitos y los frutos pues aparecen de coloraciones creo que había o no tenía algunas fotos en la universidad bueno es un virus que está sujeto a cuarentenas y que se vigila porque bueno es de reciente introducción y bastante importante respecto a la desinfección para semillas para evitar los tratamientos de los virus por semilla encontré esta publicación buscarla es interesante es convencional pero bueno hay algunas de las cosas que dicen este autor que se puede luchar en ecológica y bueno pues principalmente saqué esta información de aquí de otra que es la termoterapia habitualmente 24 horas hay algunos autores que dicen hasta 48 horas pero lo habitual es en una estufa a 80 grados sería por calor seco o temoterapia pero cuidado que esto funciona en algunos virus como en el caso del tomato mosaic pero en otros virus como el pipermín motel no funciona tan bien no solo porque no funcione sino en la desinfección del virus sino más porque disminuye bastante el poder germinativo de la semilla hay que tener cuidado con eso y la semilla pues tarda bastante más en germinar para otros casos pues es bastante aceptable la disminución que te produzca en la germinación pero en el caso de otros virus hay que mirarlo y luego pues lo que hemos estado diciendo todo el rato tratamientos químicos por inmersión en este caso se recomienda Godin en el 75 es un autor que recomendaba la inmersión en fosfato sódico durante 15 minutos luego con lejía durante 30 minutos pero pues lo que hemos comentado salvo casos excepcionales en agricultura ecológica no está no está utilizado buscar esta publicación está en internet fácil desde el ministerio de agricultura y echarle un vistazo para verlo bueno terminamos ya con varias unas pinceladas de nematodos ya sabéis que son gusanos de suelo que tienen un estilete que producen unos amarilleos que la aparición es de síntomas y rodales cuidado que aquí aparte del amarilleo del nematodo aquí lo que había es un virus también que es el entrenudo corto de la vid el amarilleo ese tan brutal no es solo por el nematodo es que el nematodo este es transmisor del entrenudo corto esto simplemente por hacer una volver a recordar plagas en Mallorca ya no hay esta transmisión por semilla bueno quizá por material de propagación patatas o plantel sí que te puede llegar bueno la presencia de quistes estamos hablando de síntomas lesiones o picaduras en las raíces lo típico es meloidogine me imagino que ya si habéis hablado o habéis profundizado algo en nematodos pues ya sabéis que el típico es meloidogine que produce ser nematodo agallador y en patata pues lógicamente el nematodo más importante es globodera nematodo la patata que este no es agallador sino formador de quistes en Mallorca una manera de reducir el inóculo y que es pues bueno es muy buena de hecho el autor que os decía antes que trabaja en patata Fernando Alonso lo recomienda también mucho y dice que en Mallorca los payeses son muy inteligentes por voltear la tierra en verano y bueno lo que hacen es sacar el quiste al sol y se torna entonces hay una labor profunda que se hace en verano bueno aquí simplemente os he puesto una foto de una compañera de Raquel Alonso que trabaja en patata también que bueno para que veáis un poco que los nematodos como os estaba explicado antes la afección se suele ver por rodales al principio y para finalizar comentaros cuatro fisiopatías importantes sabéis que bueno pues las distintas causas que causan fisiopatías pues bueno cuatro fisiopatías importantes que tenemos en Mallorca los daños por ozono sabéis que el ozono troposférico es tóxico y el efecto envenadero la contaminación nos puede dar un desequilibrio en la formación de O3 que queda en la troposfera y ese no es bueno el bueno es el que está en las capas superiores y es tóxico para las plantas y las personas la típica el típico problema de Mallorca que nos traen todos los y que me preguntan muchas veces es la falta de calcio la falta de la traslocación de calcio la podredumbre apical del fruto tomate pimiento es muy frecuente en tomate supongo que ya lo conocéis tuvimos un problema con compost en olivo se hicieron unas experiencias y la verdad que los compost de la planta de una planta bueno de la planta de compostaje de Tilme la empresa que hace el compost aquí en Mallorca de la empresa de las basuras pues nos dio este problema y pues bueno pues poneros un ejemplo carencias carencia de hierro y bueno ¿el problema es el compost por metales pesados? no, metales pesados en principio se sospechaban no se llegó a analizar a profundizar mucho pero en principio sí debía ser por eso sí sí, sí si es un compost que se lo hace uno natural no creo por eso ponía planta de compostaje vale y fue en olivo y tal bueno me sabe muy mal haberle quitado tiempo al siguiente ponente no sé y una pregunta sobre los de los días que hemos hablado de plantas creo que son ¿de él? perdón de plantas en el olivo sí de plantas en el olivo sí la correguela como un olivo afecta mucho en la bolsa pero la veña es otro índice es otro totalmente distinto sí, sí, sí sí, sí muy salvo salvo en las cucurbitáceas sí que va un poco por la familia los erisifes de las cucurbitáceas sí que van los oídos de las cucurbitáceas sí que sí que afectan a varios grupos de la misma familia pero en vid por ejemplo antiguamente era un cinula necátor ahora le han cambiado el nombre todos los hongos desde el 2011 hay una nueva normativa sobre nomenclatura y ahora le han cambiado el nombre es erisifenecátor pero bueno es una especie totalmente distinta igual que esto del rosal que se pone en la vid pues bueno simplemente para ver que las condiciones son para que se dé el oídio pero no quiere decir que sea el mismo oídio es otro oídio es paroteca panosa y no tiene nada que ver no sé si tenéis alguna pregunta más la verdad es que una pregunta yo lo trabajo con cereales en el tributo ¿qué mecanismos de defensa tiene un tributo mejorado que hay ahora en el mercado? ¿qué mecanismos de defensa tiene para un hongo? para un hongo hombre mecanismo de defensa me imagino que será bueno aparte de lógicamente el tratamiento para carbones y tal las resistencias que se han buscado para me imagino que para rollas tampoco soy un experto en cereales ni mejora genética del cereal en concreto pero me imagino que habrán buscado mejora genética para la resistencia a rollas que es el principal problema luego durante el cultivo en algunas zonas tienen más problemas de fusarium y bueno hay fusariums que afectan a la espiga estoy hablando con una argentina que tiene en la argentina su principal problema es el fusarium aquí no sé cuál es el principal problema que se afecta porque la verdad es que no nos traen demasiada muestra de cereal pero me imagino que la rolla es lo más habitual y la única mecanismo que pueden introducir los mejoradores genéticos es encontrar fuentes de resistencia pero ¿cómo funciona esto? ah, bueno pues mediante cruzamientos y bueno ¿y aquí qué mecanismo tiene la planta para defenderse de un hongo? ¿una planta que sea resistente? ah, bueno vale pues a ver si se me pone algún ejemplo hay mecanismos que son de la propia estructura de la planta de la propia estructura de las membranas de las paredes celulares hay mecanismos no sé en cereales si hay tanta influencia no he profundizado mucho en ese tema pero hay fitoalexinas en las plantas que evitan también el desarrollo del hongo es que en cereal justamente no sé no sabía decirte pero bueno yo me imagino que a nivel estructural y a nivel bioquímico la propia célula conseguirá evitar de alguna manera en plagas es más fácil porque muchas veces en plaga pues no sé los pelillos que tenga la epidermis a veces evita que el insecto le guste estar ahí por ejemplo el licopersico nipsutum que se usa como fuente para evitar problemas de ácaros y tal en hongo si en cereal en concreto pues no sabría decirte aparte de así grandes pinceras lo que te he comentado salen más que salen más